Una buena experiencia de usuario, decimos, es la suma de muchas pequeñas ideas centradas en el usuario Mucha gente se espera y dice, bueno es que para hacer algo así, increíble, grandioso O sea, un producto súper exitoso, con una gran experiencia que todo mundo quiera tener Voy a decir, un iPhone, un Xbox, un Tesla Todos queremos uno de esos, todos son maravillosos Pero ninguno de esos viene de una persona que estuvo 5 años así sentada en el desierto meditando qué es lo que iba a hacer Sino se agarró de un problema que ya existía y pensó, ¿cómo podemos hacer esto más eficiente? Es decir, que funcione mejor ¿Cómo podemos hacerlo más bello? No según yo que lo hago, sino según quien lo va a utilizar ¿Cómo podemos hacer que sea más afina como las personas piensan? De forma que puedan utilizar lo que ya saben para usar la tecnología en lugar de tener que tomar un curso Leer un manual, ir a una certificación y luego estarse quejando de que no sabe cómo funciona Y también de crear historias que conecten emocionalmente con la gente Para que la gente se sienta conectado con lo que hacemos Entonces, no es la gran idea Son las cosas chiquitas y esas son fáciles de detectar Porque nosotros también, aunque hacemos tecnología Somos humanos Y también somos usuarios de repente Por ejemplo Este es un diagrama de arquitectura para una tienda de comercio electrónico Desde ahí, así viendo la rápida, nunca la habían visto Se ve muy cool, ¿no? Parece que quien la hizo, sabía que estaba haciendo Lleguen y dicen, no, pues sí, tiene sentido Y esto es lo que nosotros hacemos Aquí en nuestro laboratorio Pensando Esto es lo mejor para el usuario Porque la gente allá afuera no sabe qué quiere Pero, ustedes que nunca lo habían visto Ya le empezaron a encontrar errores Por ejemplo, ¿por dónde empiezo aquí? Puede ser por el login Pero, pero tal vez no No es claro, ¿verdad? Ahora, ya les dije que es un comercio electrónico Entonces uno inmediatamente empieza a pensar ¿Cómo es que compro en otros comercios electrónicos? No haciendo login Puedes pasar por Amazon perfectamente Sin necesidad de tener una cuenta ¿Cómo hago comercio offline? ¿Cómo compro en una tienda, en un mercado? Llegando a Liverpool no te piden tu IFE Empiezas viendo la mercancía Pero, ¿dónde está la mercancía aquí? ¿Dónde entro? Y dice, oye, tienes que abrir una cuenta ¿En serio? Acabo de llegar, o sea, nada más estoy viendo ¿De veras tengo que firmarme? No, es que el proceso y los requerimientos Dicen que por seguridad Entonces dice, ah, ¿sabes qué? Mejor otro día Otro lado Porque la experiencia es mala Porque no se ajusta como la gente piensa Pero por supuesto esto lo hizo un montón de gente Que estaba lejos de las personas Que realmente lo iban a utilizar Nunca le preguntaron al usuario Son de esos que dicen Voy a hacerle cuenta que no se muere Y que yo soy el usuario Y entonces creamos una caricatura del usuario Los ingenieros siempre usamos a nuestra madre Como ejemplo de alguien que no sabe usar nada Y así diría Hasta mi madre lo va a poder usar Y entonces se lo mandas a tu mamá Y dice, no entiendo nada, hijo Porque esto es lo que nosotros creemos Que el usuario necesita En realidad, si le hubiéramos preguntado Al usuario antes de ponernos a trabajar El usuario nos hubiera dicho Que lo que quería era esto Algo sencillo Algo dirigido Corto Con la menor cantidad de desviaciones posibles Que sea similar o parecido A la experiencia que ella tiene En otros canales O en otros medios ¿Cuál creen que va a usar más el usuario? Por supuesto el ingeniero va a decir Es que este se ve más complejo Se ve más completo Se ve más cool Ya le invertí todo el día Al usuario eso no le importa A ningún usuario le importa Si dormimos o no Le importa si esto funciona Y si funciona Como el usuario tratando Pero para hacer esto Seguiste el arte Una buena experiencia De usuario también Es el balance Entre la tecnología Las necesidades del usuario Y los objetivos del negocio Por ejemplo Ustedes hablan de tecnología ¿Cierto? Pero si nada más Están haciendo algo Por la tecnología Y no tienen Por ejemplo Objetivos de negocio Entonces lo que tienen Es un hobby O tarea Si no saben Cómo es que eso Alguien lo va a comprar Consumir O les va a dar Algo a cambio Para que lo sigan haciendo Lo que tienen Es un hobby Si lo que ustedes hacen Tienen objetivos de negocio Pero no tiene tecnología Entonces es como Muchos startups Aquí en México Que nada más Se la pasan soñando Cómo van a hacerse millonarios Sin hacer nada Y entonces No es que tengo Una gran idea Es así como Uber Pero con gatos Y es una aplicación Que le va a usar el gato O el tipo Es lo de menos Lo que necesito Es que me consiga Es alguien que sepa Hacer apps Y nunca pasa Y si no tienen un usuario Y no entienden Ese usuario Entonces van a acabar Construyendo algo Que nadie va a querer utilizar Lo cual es terrible Porque es Matarse durante cierto tiempo Sacar un producto Llevarlo al mercado Y que la gente te diga No No me sirve No lo entiendo Entonces Estos son los tres ejes En los que tenemos Que encontrar esa experiencia Tenemos que entender El negocio Tenemos que entender La tecnología Y sobre todo Tenemos que entender Al usuario Y eso implica Salir de la oficina Salir del laboratorio Y observar a la gente